La representante del movimiento GLB de Cartabio nos habla sobre la incidencia en la red social del Facebook afirmando que personas de iniciales NN tienen SIDA y a su vez aclara que es totalmente falso esta afirmación. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Por ahí escuché, me comunicaron que habían bajado una página, yo no sé quién será esta persona, que para mí no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos. Puso, bajó una comunicación por Facebook hablando de unas personas que tienen VIH y todavía encima esta persona sin nada, como digo, esta persona ignorante, ¿no? ¿Han identificado a la persona? Todo, sí, con fotos de unas chicas que realmente, lastimosamente cuando nosotros hemos querido actuar con esta persona que ha creado esta página, no se puede porque ya borró totalmente todo. ¿Han identificado al autor? ¿Quién sería el autor? No pudimos porque yo la había borrado todo ese mensaje que había puesto, ¿no? Pero yo me dirijo a esa persona que, como digo, es una persona que no tiene sentimientos porque lo que ha hecho. ¿Habrá salido del propio Ministerio de Salud? No, por eso mismo, él en su publicación pone que la información le ha dado el Minsariascope. Yo me fui a una reunión con la doctora porque lo llamé la encargada de la estrategia, en que totalmente es falso. Es muy falso, amigos periodistas y la gente de cartel. Le digo que los resultados de estos exámenes que se hacen a las personas son confidenciales, el paciente y el médico. Ni yo como promotor lo sé, solamente el médico y el paciente. Por eso es que esta persona ha involucrado a una institución muy del Estado, que es el Minsa. Diciendo que, como la jefa del Minsa, que la encargada, la doctora de Minsa, es Chabuca. O sea, lastimosamente no podemos hacer nada porque ya borró toda la información de lo que ha colgado esta persona. Pero vamos a estar indagando, me dice, y cuando se ve con la persona que ha bajado esta información, vamos a denunciar. ¿Cuál se llama la página? Domingo Cartabio, algo así, Domingo Cartabio. Entonces, lastimosamente, como voy a repetir, vamos a estar por ahí, ya estamos indagando para dar con la persona que ha votado este comunicado. Porque, como te voy a repetir, el jefe del Ministerio de Salud, del Minsa, dice que cuando vemos con la persona que ha creado esta página, esta información que ha votado públicamente, se ha fregado. Porque él tiene que aprobar, tiene que tener pruebas para que diga que si es realmente quién del Minsa le ha dado ese comunicado. Pero yo les desmiento que es una gran mentira. Pero bueno, siempre vemos personas buenas, vemos personas malas. Cuando queremos hacer daño, nos hacen. Pero no, no, no conduce a nada, porque a veces en uno mismo rebota el daño que uno hace, ¿no? Y mejor es quedarse callado. Como voy a repetir, ¿quién no tiene VIH en este mundo? Lo tenemos. El VIH no es una cosa de admiración ni de alarmarse. El VIH es una enfermedad que sí es mortal, pero si tú lo tratas, no te mata. Y vives 30, 40, 50 años. Tenemos un personaje mucho tiempo que vive con infección, que es nuestra chula chabuca. ¿Quién habla de ella? Nadie. Este mundo sabe que tiene el virus. Sino que gente escupulosa, gente medrioca, enferma, que quiere hacer daño a la gente, se ponen estos tiros de dímite y directo y botando información que prácticamente nadie los brinda. Nadie. Nadie.